Pa' qué me vas a amar, si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso, pa' qué me vas a amar Pa' qué, si estamos en otras etapas y yo te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue Me han llegado par de razones, que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos, que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a cielo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo, el que la nave despegó Y tu corazón y otra, siempre me extrañarás, baby Pa' qué me vas a amar, si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer No te podrás hacer Las cirugías te he picado del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Que existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Escrito en las estrellas Lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? Yo me doy mi lugar Yo me di mi lugar Buscó otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito ¿Pa' qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía está pica del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? Tú existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías Rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar Para atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Por qué me vas a amar? Si yo te di adiós Si yo te di adiós Y de ti No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué? Si estamos en otras etapas Y yo te olvide Si por ti me jodí Que ahí me levanté Con el que te venías Ya se fue Me han llegado par de razones Que ya has roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño A cielo sin condones Y con razón Tan poquito te dolió De por la que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón Y otra Siempre me extrañará Baby ¿Por qué me vas a amar? Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí Mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón Con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito ¿Para qué me vas a amar? Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía está picado del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular Tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? No existías si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar Atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Por qué me vas a amar? 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 Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Por qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Por qué me vas a amar? ¿Pa' qué? Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí que ahí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones Que ya has roto corazones Tratando de llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hácelo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón hijota Siempre me extrañará Baby ¿Pa' qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí Mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito ¿Pa' qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? No existías si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar Atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos No te me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otras etapas Y ya te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías Ya se fue Me han llegado par de razones Que ya he roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón Tan poquito te dolió De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañarás Baby Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si yo me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí Mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu pie era angular Tu pie era angular ¿Qué me vas a amar? Que me vas a amar Que existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué si estamos en otras etapas y yo te olvidé? Si por ti me jodí que ahí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones Que ya has roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a cielo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cora que no fui yo el que en la nave despegó Y tu corazón y yo está Siempre me extrañarás, baby ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Busqué otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? Tú existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Para qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos No sé me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' que me vas a amar? Si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, ¿pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso, ¿pa' qué me vas a amar? ¿Pa' qué? Si estamos en otras etapas y yo te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue Me han llegado par de razones que ya has roto corazones A tanto llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a cielo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo, el que la nave despegó Y tu corazón, Iota, siempre me extrañarás Baby, ¿pa' qué me vas a amar? Si yo te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, ¿pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito, ¿pa' qué me vas a amar? Si ya te di adiós, si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, ¿pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer la cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? Que existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones Que ya has roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a hacerlo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y yo está Siempre me extrañará, baby Pa' qué Pa' qué me vas a amar Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Busqué otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Tú existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer Pa' qué me vas a amar Que me vas a amar Que me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí caí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones Que haya roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cora que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañarás, baby Pa' qué me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca estaba en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Que existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Pa' qué me vas a amar? ¿Pa' qué? Si estamos en otras etapas y yo te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones que ya he roto corazones Tratando llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a cielo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo el que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañarás, baby ¿Pa' qué me vas a amar? Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Buscó otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito ¿Pa' qué me vas a amar? Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía está picado del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? Yo existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí Que ahí me levanté Con el que te venías Ya se fue Me han llegado par de razones Que ya he roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón Tan poquito te dolió De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañarás Baby Pa' qué me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí Mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular Tu piedra angular Que me vas a amar Que existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí que ahí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones Que ya has roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañará Baby Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí Mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento en mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía está picado del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos No sé, me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué? Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue Me han llegado par de razones Que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De todas las que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañarás, baby ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón Con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? Que existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Que fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas A lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Pa' qué? Si estamos en otras etapas Y yo te olvidé Si por ti me jodí que ahí me levanté Con el que te venías ya se fue Me han llegado par de razones Que ya he roto corazones Tratando llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón tan poquito te dolió De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañará, baby Pa' qué me vas a amar Si yo te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe, la luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer La cirugía estética del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular Que me vas a amar Tú existías y me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Por eso Por eso Gracias por ver el video.